¡Hartos de esperar por vuestras monedas! ¡Esa barra que estáis viendo ahí es el tiempo que tarda Ije Paul en meter las monedas en vuestras cuentas! ¡Tú haces la compra y ellos no tardan ni 18 minutos! Y como no utilices mi código, voy a ir a tu casa a darte con el látigo. Amigo, pues que... mira... ¡Hijo de puta que me besas, cabrón! ¡Hijo de puta! Mira el toma. ¡Uuuh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No no! Descártalo por él. Como está así... Pero... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero es que me hagan de perder monedas. Está igual pero... Deja de perder, no, deja de ganar ¡De si es cojo! ¡De si no vale edad! ¡Y lo que dijo antes! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que algo es redondante que quime, sale tío Es que algo es redondante que quime, sale tío Es que algo es un guapo Cojomellante Dale a la mano A arriba Para adentro Y ahí se viene, puede salir, puede salir, puede salir, puede salir, puede salir, puede salir Messi ¡Se viene, se viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Descartes al canal! ¡No! ¡Descartes argentinos! A ver, ¿Qué? No te va nervioso, esperad Tranquilo ¡Hay un if! ¡Hay un if! Y hay un jugador muy buen Sí, el ivo es de esta semana ¿El ivo no me creo? Espera, tío Vamos a mirar el mask No es un if de la semana pasada, ¿no? ¿Estáis preparados? Arriba, 13.825 monedas en el resto ¡Perdad, Descartes! Bueno, tal vez, os había dicho que quería descartar, que podíamos hacer un minijuego Así que aquí los tenéis, uno de esposo por vosotros No Dale Ahí está, ahí está Adiós, Miguel La cámara está pillada No, no, si es nueva Es nueva, es lavada con Perlán La fresco Por la cámara, la cámara no se ve ¿Seguro? A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver En serio Ya es que ha lucido Más De 86 de media Te lo juro Espera, voy a darte un paso A ver si hay algo repetido Porque puede haber algo tocho ¿Puede serpiso? Sí ¿Quinta, maricón? Se ha comprometido con vosotros y si no lo descarta quedarías rechatarado. ¿Cuántos likes queremos? 10.000 10.000 likes por este vídeo, os lo dedico chicos, ahí está, espero los 10.000 likes, os quiero un montón y así que... ¿Está? Sí. Madre de Dios. Para que veáis que esto puedes dibujar perfectamente. Ahí, ahí. Y yo nací en una cuna. La verdad es que lo que hablabas, está como entrando el muñeco en la cuna, ¿no? La guada. Espero que tú también. Vale, vale. Toma. El delante lo centro, eh. Vale. Espera, espera. Cuidado, eh. Hay tres Totti. Elige bien. ¿Cómo van a vender? Sí, sí, sí. Hay tres Totti. A ver, está Totti el de la Roma y después está dos más, ¿vale? No. Es que te confiaste ahí. No, hay tres. No, hay un malo de macho de los Totti. Hay que empezar a hacer lo centro. Venga, vale este. Uh, bien, bien. Arriba, arriba es la bolsa. ¿Tú crees que vamos a dejar que abras tú el... ¿Quién había ahí? Pues vamos a darle. Ahí trae el primer Totti. ¡TOMA! Es que me la saco, feo que me la saco. ¡Mira! 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 Y mejor que el tuyo, eh, por favor. ¡Va! Y no sé, fue una de esta época... O una de este. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una clave talpa con época, tío. Esto solo puede pasar los lluvios, a ver. No te os digo. Hasta la que me trae. Te ha asustado. Venga, va. ¡Vale, chaval! ¡Vale, chaval! ¡Vale! Dale ahí. Venga, dale. Vale. ¿Le doy? No, ahí no. Ahí. Ahí, ahí. Ahora. Dale a la otra vez. No, a la otra vez. ¿A la otra vez? ¿Dónde le doy? No está en la misma. Vale. Ahí. ¡Oh! 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 Bueno, pero bueno pues... ¡Dame una zurita, Xoli! ¡Dame una zurita! ¡Oh! ¡Ay ay como oscargué que despera! ¡Se viene! Se viene. Hijo de puta... ¡A ver! Ojo, bueno, ábrelo, ábrelo, lo que pasa es que vamos a poder abrir pocos, todos únicos, uff, si vemos muchos likes, los, recoges, los pongo, abrimos todos ¡No! ¡Mira! ¡Cómo funciona mi rabo! ¡A mi Dios que lo toco con el rabo y salen cosas! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Aparte el portero más caro! ¡Aparte el portero más caro, tío! ¡A ver! ¡Totitotit! ¡Totit! ¡A ver, tío! ¡Pap! ¡Pap! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡A ver, espera! ¿Cuál quieres, Steve? ¿Eh? ¡El portero! Vale, pues venga, dale. Pistola de montada. Ahí. Ahora, ahí. ¡Uh! 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 ¡Vamooo! Paraquímica. ¡Uh! ¡Joder! La verdad que sí. Lo que me criticaba. ¡Cincuenta y trato de ritmo, tío! ¡Ey! Estos poderes se pueden pasar. Vale, chicos, a la cuenta. ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Ojo! Ya te has superado. Ya me levanto porque es que ya me ha pasado aquí. Estamos de puta coña. ¡No paran de salir, tío! ¿Os dais cuenta, loco? ¡Y! ¡Lo tiene! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuánto miedo de bañar! Tienes que hacerlo. Mira, chicos, esto siempre, ¿vale? Así, así, así. Y ahora, fíjate, ¿eh? Sniping de sobre. Tal vez estaba aprendiendo, los movimientos que había que hacer para luego hacer... Oh! ¡Oh! ¡Oh, también! ¡Oh, también! ¡Oh, mame! ¡Oh, sí! ¡Mirate el revo, pa! ¡El sniping de sobre, tío! A ver, boom. El sniper lo hice yo ya. 5-2. No, no. 5-4-2. No, no, 5. Yo sé que 5. Oye, es el sexto, es el sexto, es que es el sexto. Vamos a ver, vamos a ver. Pan, 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 pan. No, 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 no. Buena idea. Venga, dale. Dame. Uh, bien, bien. No pienses mal, eh. No pienses. No pienses. Escoge el que más quieras. Cuidado, eh. ¡Bravo! ¡No! ¿Qué has visto, tío? Ha sido terrible en tu propio canal. No me jodas, tío. ¡Ojo! ¡No! Gracias por todo vuestro apoyo, chicos, porque me lo merezco. 7 totis, 6 totis, 3 totis. Ahora te daré a poner la música de fondo, o no se va a editar este vídeo. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, chicos. Y recordad que abajo en la descripción tenéis esta página, donde sabéis que toca mejores cosas que el tipo de beating. Así que ya queda en vuestras manos, si queréis abrir aquí o en el FIFA. Muchas gracias a todos los canales de sus dos personajes, están bien abajo. Y como siempre, chavales, nos vemos en la próxima, chavales. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!